El último adiós a la reina. La procesión que acompañó al féretro de la reina Isabel II a la abadía de Westminster para su funeral de estado y posteriormente a Windsor, es el reflejo de las tradiciones de la monarquía británica. Un nutrido grupo de la Marina Real tiró con cuerdas del fuste de cañón el féretro. Esta tradición se remonta a los funerales de la reina Victoria en febrero de 1901. Ocho soldados del primer batallón de la compañía Granaderos de la Reina tuvieron la tarea de llevar el féretro desde Westminster Hall hasta el fuste y luego hasta el interior de la abadía una vez finalizada la procesión. Tres regimientos fueron especialmente honrados durante la procesión, permitiéndoles marchar muy cerca del féretro de Isabel II. Los alabarderos, el cuerpo militar más antiguo del ejército británico y el honorable cuerpo de los caballeros de armas son dos antiguas unidades de guardaespaldas del monarca. Los miembros de la familia real encabezados por el nuevo rey Carlos III siguieron el féretro. El carro fue precedido por responsables de la Casa Real de Isabel II como el director de la colección real o el secretario privado de la difunta monarca. Frente a ellos avanzaban bandas de gaitas y tambores de regimientos escoceses e irlandeses. Las Fuerzas Armadas contaron con 6.000 soldados, marineros y pilotos en la procesión desplegados a lo largo del recorrido. Se realizó un saludo real en varios puntos del recorrido del féretro, por ejemplo, al pasar por el memorial a la Reina Victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!